Epa colega, escucha esto, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ de Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Epa colega, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ de Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Epa colega, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ de Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Epa colega, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ de Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Epa colega, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ de Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Epa colega, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ de Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Epa colega, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, la gente, pa' el mundo, la gente, pa' el mundo, la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!